Muy buenos días. ¿Que Pedro Sánchez nos va a destrozar España? Eso es indudable. La imagen de ayer por la tarde. Pedro Sánchez recibiendo a Quintorra como si fuese un jefe de Estado y además permitiéndole que entrasen a Moncloa con los lazos amarillos. Insisto, que Sánchez le dé carta de naturaleza a un tipo que está inhabilitado. Pero, vamos, es que rompe cualquier pituitaria. Hasta la pituitaria más destrozada tiene que acabar harta del tufo, del olor tan siniestro, tan fétido, tan purrefacto que emite esa imagen. Yo repito, no sé si habrá socialistas que todavía tengan mínima decencia y que le digan algo a Pedro Sánchez. Pero, desde luego, si esto, los votantes del 10 de noviembre sostienen que es lícito, que es lo correcto, insisto, pobre Partido Socialista, en qué manos acaiga. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves.